Cada vez que lo veo pasar Se enloquece y me empieza a gritar Se emociona, no lo puedo controlar Se emociona y me empieza a cantar Así, así Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Las tiendas y el corazón igual Se emociona, no lo puedo controlar Se emociona y me empieza a cantar Así, así Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!